Hola, ¿cómo están? Este nuevo video es para recomendarles la trilogía Kung Fu Panda. Y más o menos rápidamente, muy brevemente, el video anterior fue larguísimo, me pasé de los 20 minutos. Esto voy a tratar de que sea bien cortito, pero para recomendarles esta trilogía, la de Kung Fu Panda, y mostrarles un poquito qué es lo que pueden extraer de sabiduría de esta película. Vamos a la presentación, me hago pequeño, vamos aquí, y a la presentación. Bueno, ¿qué nos enseña Kung Fu Panda? Arranquemos por la 1. En Kung Fu Panda 1 hay dos cosas para mí, en realidad hay tres, la tercera no la tengo tan clara, pero hay dos cosas fundamentales. Una es que el maestro de Kung Fu, del templo, de esa aldea, reconoce en un momento que todos los problemas que están teniendo fue por culpa de su orgullo, de su soberbia, producto de su baja autoestima, su necesidad de obtener un logro a toda costa, ¿para qué? Por orgullo, por ego, puede ser que estaba necesitando algún mimo, necesitaba subir la autoestima, eso lo llevó a cometer un error gravísimo, y ahora lo estaba pagando él y un montón de personas más. Eso me quedó y muchas veces me pregunto, ¿qué es lo que me llevó a estar en esta situación? ¿qué tengo que ver yo con este problema que estoy teniendo? Esa pregunta es la que nos hace crecer. Si solo nos ocupamos de resolver el problema, pero no nos miramos a nosotros mismos a ver qué aspecto de nuestra personalidad nos llevó a cometer ese error, para poder empezar también a resolver ese problema, que es el que nos va a llevar a crecer, a superarnos, a enriquecernos, y a seguir desarrollándonos interiormente, a nuestro desarrollo y crecimiento personal. Esa pregunta es más importante. Si bien el problema real, concreto, hay que resolverlo, también hay que resolver ese otro problema, que es esa parte nuestra o esa característica nuestra que nos llevó a tener ese problema, ese conflicto. Lo otro que nos enseña la UNO es algo que tiene que ver con la docencia, con la relación maestro-alumno, con el sistema educativo en general, que está tan cuestionado, el sistema educativo tradicional, que viene de la época de la Revolución Industrial, donde había que meter a un montón de niños que quedaban sueltos por ahí, porque los padres iban a trabajar toda la semana, y de paso había que formarlos para que después pudieran estar en una fábrica también toda la semana, con el sistema de fabricación en línea. Como en la película Tiempos Modernos de Chaplin, está todo el día moviendo una tuerquita, prestando atención a lo mismo, los niños empezaron a necesitar atención sostenida, y más o menos replicaron los horarios y el formato de lo que sería trabajar en una fábrica. Y de paso era un aguantadero de niños. Eso tiene que cambiar. En esta película muestran cómo el maestro se tiene que adaptar al alumno y al estilo de aprendizaje que tiene el alumno. Tiene que el maestro ver la mejor manera de enseñarle para que ese alumno, con esa personalidad, con esas motivaciones, pueda aprender. En este caso, era un panda, un oso gordo, obeso, con hambre todo el día, que era vago, perezoso. ¿Cómo enseñarle Kung Fu a alguien así? Era problema del maestro, no del alumno. ¿Está claro? Bueno, aprendan docentes, maestros, profesionales de la educación, nunca es problema del alumno, siempre es problema del maestro. Pasemos a la duve Kung Fu Panda 2. Se trata básicamente de la solución natural, con un poquito de ayuda de una cabra muy sabia, de un trauma. Un trastorno de estrés postraumático que se dispara en el panda, a raíz de una experiencia traumática que vivió cuando era bebé, en la cual destruyen su aldea y matan a su madre, y él lo tienen que, como a Moisés, dejar en un río, en una caja, en un canasto, para salvarle la vida. Todas esas emociones, ese estrés, toda esa experiencia dolorosa, las imágenes, las sensaciones, todo quedó guardado, encapsulado, en algún lugar de su cerebro, para protegerse. Pero quedó intacto. No se relacionó más con nada, como toda buena información proveniente de una situación traumática, queda encapsulada, enquistada, sin relacionarse con ninguno de los aprendizajes que vamos haciendo después en la vida, con lo cual, cada vez que se activa por algún estímulo relacionado con algo de esa situación, es como revivir el pasado en el presente, con las mismas sensaciones, las mismas emociones. Esto le sucede al panda en la 2, y la película se trata de cómo se cura un trastorno por estrés postraumático, cómo se reprocesa, cómo se activa y se reprocesa, se evoca esa información para poder reprocesarla y sanar el trauma. Mírenla, es genial. Y sirve también para familias con chicos adoptados, ya que el panda es adoptado. Bueno, aquí tenemos la 3, la 3 que está en cartelera ahora, también se trata de la docencia, del sistema educativo. Aquí el panda pasa a ser docente, maestro. Él tiene que ocupar el lugar del maestro de Kung Fu, del templo, de la aldea, y no tiene la menor idea de qué hacer, no sabe qué hacer. Hace todo mal al principio, está desmoralizado. Tiene que aprender a ser maestro. Y lo aprende. Y es muy parecido a la 1. Él lo que trata de hacer es que cada uno de sus alumnos sea la mejor versión de sí mismo. de acuerdo a su propio potencial. No es homogeneizante como la educación que reciben nuestros hijos, que es muy homogénea. Todos tienen que alcanzar los mismos objetivos, casi de la misma manera, al mismo tiempo. No se respetan ni los distintos ritmos, ni los distintos estilos de aprendizaje, ni las distintas inclinaciones, ni las distintas inteligencias que puede tener una persona. Es muy homogeneizante. En esta película lo que se ve muy bien es cómo, para enseñar y extraer lo mejor de cada uno, el panda apela a el potencial particular, individual. Y se apoya en eso para llevarlos a que cada uno se convierta en la mejor versión posible de sí mismo. Él es un facilitador, un potenciador, un catalizador, un guía, un guía, pero no les impone nada. También, buen mensaje para los docentes y los profesionales de la salud. Esto fue todo. Fue cortito, por suerte, para no aburrirlos ni tenerlos largo rato mirando un video conmigo hablando. Muchísimas gracias. Me despido a lo grande. Nada más. No le dedico este video a nadie. Chao.